Las alarmas de emergencia sonaron y al instante los trabajadores de la Departamental de Educación de Usulután comenzaron a ser evacuados hacia las zonas más seguras de las instalaciones, mientras una de las trabajadoras se encontraba atrapada en su oficina y los equipos de rescate entraron por ella. Esto solo era la participación de preparación ante un sismo de los trabajadores de esta sede, quienes se unieron al simulacro nacional de terremoto. Pues hemos visto un trabajo muy bueno, hemos visto un comité muy activo, ha habido un trabajo bien coordinado, a excepciones de algunas pocas cosas que creo que por naturaleza de no ser el fuerte no se llevaron a cabo, pero más sin embargo ha llenado quizás, diría yo, todos los requisitos que deben de existir en un simulacro. Elementos de Cruz Roja Salvadoreña evaluaron el desarrollo del simulacro y destacaron la importancia de la realización de este tipo de actividades como preparación ante una eventualidad sísmica. Sí, yo creo que hacer un simulacro constante, recuérdense que en 1986 hubo el terremoto, lo que ocasionó bastante pérdidas humanas, entonces se evita esto, estar haciendo estos simulacros para que ellos estén preparados y estar sabedores de lo que pueden hacer, evacuar y evitar una víctima que pueda ocasionar una emergencia que se pueda dar. Este simulacro se realizó en la conmemoración de los 33 años del terremoto que devastó la capital salvadoreña el 10 de octubre de 1986, mismo que dejó pérdidas materiales y humanas, que con este simulacro se busca evitar al presentarse nuevamente un desastre natural. Informo para Noticieros Sucesos, Aro Martínez. Los días pasan rápido y por ello los vendedores de arreglos florales sacan sus productos con anticipación, quienes se ubican en el mercado número uno de Usulután, ofertando una gran variedad de adornos para este próximo 2 de noviembre. Nos empezamos desde unos 3 o 4 meses antes a elaborar toda esta mercadería. Fíjense que tenemos lo que son arreglos, tenemos lo que son coronas, de todo un poco hasta eventos de quinceañera y todo eso, porque no solo en la temporada vendemos flores, sino que hacemos actividades de quinceños y bodas y todo. Además de los arreglos que se pueden encontrar, estos vendedores se las ingenian con la elaboración de diseños personalizados, para el gusto del consumidor, con la finalidad de complacer a quienes se disponen a enflorar sus seres queridos. Claro que sí, nosotros compramos lo que es a China, Taiwán, San Salvador, el producto y nosotros lo elaboramos y hacemos los arreglos, hacemos muchas cosas de ello, nosotros compramos lo que es la flor. Hacerle la invitación a la gente va de que aquí estamos ubicados en el mercado número uno, para ofrecerle, no solo a mi persona, estamos cerca de 48 puestos de flores, hacerles la invitación de que tenemos los precios bien para que, económico, más en esta economía que estamos pasando ahorita en nuestro querido Usulután, y no digamos Usulután, en lo que es nuestro país. Los comerciantes esperan que en lo que resta de la temporada, los compradores se acercan a adquirir sus arreglos florales en las instalaciones del mercado número uno de Usulután, donde más de 40 puestos de flores les esperan. Informó para Noticieros Sucesos, Aro Martínez. Ahora, puedes encontrar la amplia programación de Televisión Usuluteca en la plataforma digital Netflix, con la que nos conectamos con el mundo entero. Contrata el plan Flynet que mejor se ajuste a tu presupuesto, básico, estándar, premium y platinum, y sé tú quien decide lo que quiere ver. Y en su extensa lista de canales, busca a Televisión Usuluteca y disfruta de series, novelas, franja infantil, programas en vivo y las noticias de último minuto de todo el país. Somos tu mejor alternativa en entretenimiento. Somos Televisión Usuluteca Digital. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti.